Música Todo listo ya Damas y caballeros Muy buenas noches, muy bienvenidos a toda la gente linda de León, Guanajuato Muchísimas el saludo cordial de parte de sonido y vencida Estamos listos Estamos preparados esta noche, nada más y nada menos Van a enviar un saludo cordial especialmente a mi canal, el famoso Chamelán Toda la bandota, los malas 50 La banda de San May La banda de Los Reos 18, mi compadre Cholo Toda la banda de Las Colonias Vámonos en un tema sabroso jóvenes Uno de los temas, uno de los temas de su monido, sonido y vencida Y no más y nada menos de la música que vamos a estar Trabajando en especial en su sitio con todos ustedes A mi compadre Quecas La banda de Los Matos Locos de San May Para mi compadre Abraham Castillo Le damos un saludo especial a todas las bandotas de ella San May Los Matos Locos 18 El Quecas Bueno más que tema sabroso para el Quecas y Los Matos Locos 18 La banda de Los Matos Locos de San May Los Matos Locos de San May Me dices que te vas, pues anda a ver ¡Vivo! Bueno más que tema, tema pa' la banda No sabes amar caprichoso corazón Todo lo que te di, todo lo que entregue, tú no sufriste ¡Pues Altura! El Chapdelan La famosa Mariana Coyazo Siempre es a creer que eras un ser de lo más bien Yo sé que un día lograré olvidar Pero tú lloras, sé que sufrirás Porque ya no estaré Y dice... ¡Fue pa' qué! ¡Ven más chicos! ¡Ven más bonito! ¡Ven más bonito! ¡Ven más sabroso! ¡Ahora! ¡Todas las satélites de la dimensidad! ¡León con los huecos! ¡Todas las pinches bandotas! ¡Sí señor! ¡El famoso es tú! ¡Va mi carna chullito! ¡Todos los esmacolombias! ¡Lomas de Guadalupe! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Qué bonita cumbia! ¡Corazón! ¡Bueno más que el tema! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Rima, rima, 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 rima suave! ¡Eh, eh, eh! ¡Se llama, me dices que te va! ¡Te va para mi compara el chaval! ¡Te logra de olvidarte! ¡Va las cincuenta! ¡Es muy, muy feliz! ¡El cholo! ¡Dónde la bandota de los reos! ¡Pues Dios! ¡Se ha dado la famosa mañana con el corazón! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Todo lo que te he visto! ¡El famoso yo! ¡No sufríes! ¡La banda de su lado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pues todo lo que terminó! ¡Porque tú ya te has dado! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! ¡A todos los sabados, Dario Guanajuato! ¡Sí, señor! ¡Que venga el sabor! ¡Me brindará aquel amor! ¡Que venga el ritmo, venga el ritmo! ¡Yo sé que un día... ¡No me olvido! ¡El famoso cuarito! ¡Solo para Joel! ¡Pero tú ya te has dado! ¡Se creer que un día... ¡Ahora! 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 ¡Dice! ¡No estaré! ¡Todos los canelos! ¡Y en los olivos locos! ¡Esos canelos! ¡Esos canelos! ¡Todos los olivos locos! ¡Servisa Juan Pitoles! ¡Soy Mabela! ¡Juémosle! ¿Cómo dice? ¡Ritmo sobre! ¡Ritmo sobre! ¡Para la banda! ¡Se llama! ¡Me dices que te vas! ¡Qué bonita cumbia! Se fue el demo musical de Maxingón Para la banda de León Guanajuato